A los que se pregunten, y a los que te pregunten si aún tengo leña, la cuerda Cuéntales un poquito, lo digas todo, niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar en troncos Yo te pido de perdones, se ha emocionado el silencio y el mundo A la lejore del corazón, y de tu cadena Y cuando tú te buscas, y tu voluntad, y niña hechicera A la lejore del baile, y de nuestros cuerpos Y no hay que contar esto, o sea que caigan del tibio muerto A los que se pregunten, y a los que te pregunten, y como le hiciste, te duché mi vida Yo dejaré si asomen al gran amor, que por ti deseas Y te pido de perdones, si he enamorado al punto de puente Y no hay que contar esto, o sea que caigan del tibio muerto Y no hay que contar esto, o sea que caigan del tibio muerto Y no hay que contar esto, o sea que caigan del tibio muerto